Para cerrar el programa, hoy nos acompañó Clemente Cancela, a quien yo le planteé un problema, en realidad lo planteé para todo el mundo, pero Clemente se quedó acá conmigo pensando, entonces, a ver si podemos distinguir, dándole, poniendo de alguna manera en perspectiva, lo que significa que algo sea mil veces más grande que otra cosa. En principio el problema, ahora lo planteo rápido de nuevo, vamos a suponer que una persona le entregó a Clemente un millón de pesos, y le dice que gaste mil pesos por día, ¿cuánto tiempo te llevaría gastarlo? Y por el otro lado, si te dieran mil millones de pesos, y también te dicen que vos gastás mil pesos por día, ¿en cuánto tiempo se consumiría el dinero acá o acá? Claramente acá se consume mucho más lento, o sea, vas a agotar el capital en mucho más tiempo, pero ¿en cuánto más tiempo? ¿Vamos a pensar? Pensemos, por favor. Suponete que vos tenés un millón de pesos, si gastás mil pesos por día, es porque vas a gastar un millón. Queremos ver cuántos días, vos fíjate que gastás mil pesos por día, entonces te queda, vas a tardar mil días, en mil días agotaste el dinero. Mil días y un año tiene 365 días, ¿no? Sí, es casi tres años. Casi tres años, o sea que esto se agota en menos de tres años, pero pongamos tres años. Sí. Este, vamos a hacer la cuenta ahora, de acá, no te preocupes, es un millón, mil millones quiero decir, dividido mil, dividido mil para calcular la cantidad de días. Sí. Esto va a ser un millón de días. Lo que uno tendría que hacer, esto es un millón de días, es saber cuántos años son un millón de días. ¿Y cuántos años son? Notable, ¿no? ¿Vos sabés cuánto es? Doscientos. Pensá un poquito. Estoy pensando, sí, trescientos años. ¿Vos sabés qué son? Mirá vos, ¿sabés cuánto da esto? Yo te voy a hacer un millón, dividido 365, que es la cantidad de días, da dos mil setecientos cuarenta años. Es tremendo. Así que te conviene que te den esa cantidad de dinero. Esta persona es muy generosa y me quiere ir. Es muy generosa y aparte creo que te vas a morir antes. Sí. No, yo no te deseo nada malo a vos, pero digamos, la idea es que te va a alcanzar para más de dos mil, dos mil setecientos años. Mis hijas van a poder tomar caviar y tomar champán y comer caviar toda la vida. Sí, las hijas, las hijas de tus hijas, todas. Es decir que uno, esto compara tres años con dos mil setecientos cuarenta, y a priori que algo sea mil veces más grande que otra cosa. Sí, uno entiende mil veces, pero ¿tiene noción de esto? Para nada, para nada. No, no, yo cuando planteamos esto dije, bueno, tres años, treinta años. Treinta años. Una cosa así. Pero no esta diferencia. No, no esta diferencia, no, no, no. Y propongo una cosa más y de paso te la dejo para pensar a vos también. Es que si uno hiciera lo mismo pero en segundos, suponete que a una persona le dan un millón de segundos de pena por algún delito que cometió. Y al otro le dan mil millones de segundos, un millón de segundos son aproximadamente once días. Pero mil millones de segundos son treinta y dos años. Es decir que, otra vez, uno es mil veces más grande que el otro, pero once días con treinta y dos años, imagínate que alguien cometió un delito y por un lado le dan once días o por otro lado le dan treinta y dos años. Uno es la mitad de una vida, o más o menos. Totalmente. Y lo otro son dos semanas. Totalmente, totalmente. Esto tiene que ver entonces, Clemente, con que uno muchas veces, esto es como la intuición. Uno no intuye que esto va a pasar. No, yo digo dos mil setecientos cuarenta años y decirlo me toma dos segundos. Te toma tiempo, ¿no es cierto? Claro. Gracias por haber venido. Por favor, gracias por invitarme. Él es Clemente Cancela, nos acompañó hoy aquí en Científicos Industria Argentina, el programa que venimos haciendo desde hace tanto tiempo, aquí en la Televisión Abierta, en Canal 7, la Televisión Pública Digital. Chau y nos reencontramos la semana que viene. Chau y nos reencontramos la semana que viene. Chau.